Hola, muy buenos días. Me lleno de gozo saber que tú estás aquí conmigo estudiando una lección más de la palabra de Dios. Leamos para hoy miércoles 18 de agosto la lección titulada demasiado cansado para correr. Repite conmigo Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré Jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme Salmos capítulo 27 versículo 1 Elías está demasiado cansado para seguir corriendo y entonces vuelve a orar esta oración es muy diferente de la oración llena de fe que Dios respondió en el monte Carmelo. Lee Primera de Reyes capítulo 18 versículos 36 y 37. Esta es una oración de desesperación simple y corta. En Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4 Elías declara que no es mejor que sus padres. ¿De qué estaba hablando? Cuando Elías finalmente se tranquiliza, la culpa se apodera de él. Se da cuenta de que su rápida huida se ha robado lo que podría haber sido una gran oportunidad para la reforma de Israel. Comprende que ha decepcionado a quienes lo necesitan y no puede hacer nada al respecto. Por ende, en un doloroso momento de autorreflexión, conociendo muy bien la historia de su pueblo, se ve a sí mismo como lo que realmente es. Eso puede ser una revelación dolorosa para cualquiera, verdad. Es decir, vernos como somos realmente. Cuán agradecidos debemos estar por la promesa de que por más pecaminosa que haya sido nuestra vida en Cristo, Dios nos verá como vea Jesús. ¿Qué mayor esperanza podemos tener que mediante la fe podamos reclamar la justicia de Cristo? Ver Filipenses capítulo 3 versículo 9 No obstante, la depresión tiene una manera de arrastrarnos a un oscuro torbellino de autoaversión. Y a veces empezamos a pensar que la muerte es la única salida. Este parece ser el caso de Elías. Es demasiado para él. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 4 Lo bueno es que el gran médico no condena a Elías. Dios comprende mejor que nosotros a qué nos enfrentamos mientras luchamos contra la depresión. Quizá no tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Pero esto es así a pesar de todo. Quizá no sintamos su toque visible, pero su mano está sobre nosotros con amor y ternura compasiva. Párrafo sacado del libro El camino a Cristo, página 83 Dios sabe y entiende que largo camino nos resta. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 7 Pero a veces tiene que esperar hasta que dejemos de correr. Recién entonces puede intervenir. A veces aquellos que se están ahogando se confunden tanto que luchan contra un socorrista. El socorrista entonces tiene que retroceder y esperar para realizar el rescate hasta que la víctima realmente quede inconsciente. ¿Qué esperanza y consuelo puedes encontrar en los siguientes textos? Salmos capítulo 34 versículo 18 Mateo capítulo 5 versículos 1 al 3 Salmos capítulo 73 versículo 26 E Isaías capítulo 53 versículos 4 al 6 Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Recuerda nuestra cita diaria. Nos veremos mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com O escríbenos a De-Ramos28 ArrobaHotMail.com ¡Te esperamos!